Hombras equipados con armas de fuego y explosivos atacaron este pasado domingo de Pentecostés, una iglesia católica en la región de Hondo, en el suroeste de Nigeria, y mataron a numerosos fieles, según el gobierno y la policía. El ataque tuvo lugar durante la misa matutina en la Iglesia Católica de San Francisco, en la localidad de Owo, situada en el suroeste del país, una región en que resultan pocos habituales los atentados yihadistas y de bandas criminales. Tras la matanza, el Papa Francisco lamentó la muerte de decenas de fieles, entre ellos numerosos niños, durante la celebración del Pentecostés, la fiesta cristiana que celebra la venida del Espíritu Santo, indicó su servicio de prensa en un comunicado. Mientras los detalles del incidente se aclaran, el Papa Francisco reza por las víctimas y por el país, dolorosamente afectados en un momento de celebración, añadió. Las autoridades nigerianas no han suministrado hasta el momento un balance preciso de la matanza. Aún es pronto para decir cuántas personas murieron, pero numerosos fieles perdieron la vida y otros resultaron heridos, dijo a AFP, el portavoz de la policía, en la región de Hondo. Según ella, los asaltantes entraron a la iglesia con armas de fuego y explosivos. Un testigo del ataque explicó que al menos 20 fieles fueron asesinados. Pasaba por el barrio cuando oí una fuerte explosión y disparos en el interior de la iglesia. Dijo que pudo ver al menos cinco hombres en el interior del templo antes de escapar hacia un lugar seguro. El gobernador del estado de Hondo urgió en un comunicado a las fuerzas de seguridad a que encuentren los autores de este ataque ruin y satánico. De momento se desconocen los responsables y las motivaciones del ataque, descrito por el presidente nigeriano Muhammadu Buhari como un asesinato odioso de fieles. Gracias.